La Feria de Artesanos y Emprendedores Ángel Casanelo es uno de los paseos preferidos de cada domingo. Y vos no te la podés perder. Sobre avenidas 7 jefes, entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche, miles de santafesinos y santafesinas se acercan a disfrutar de todas las opciones que ofrece. Estamos en la costanera santafesina entre Casanelo y JP López. Mi terapia, yo lo tomo como una terapia. Me encanta interactuar con la gente, me encanta venir, organizar, dar una mano, ayudar al compañero, exponer y vender, lógicamente. Desde yo me quedé sin trabajo. Soy madre, full time, ama de casa. Y haciendo esto, no te puedo explicar, me hace bien el alma. Visitemos nuestras ferias. Son parte de nuestra identidad, generan trabajo y fomentan el turismo. Disfrutemos de nuestros espacios públicos.